A los miembros del ejército peruano, en este caso a la policía militar, enclavada acá en esta jurisdicción, con la finalidad de unificar criterios e intervenciones de desastres naturales y eventos de magnitud, llámese un accidente de tránsito. Hoy día ha sido el inicio, después vamos a ir nosotros al cuartel de la policía militar para hacer un trabajo de campo, irnos a la, como le dice, a hacer unas prácticas en los lugares donde se produce un accidente de tránsito, estaremos llanos a que ellos nos apoyen y sepan el rol que van a desempeñar, ¿no? Como les he incidido, llegado al evento, lo primero que hay que hacer es, en la zona, llámese con cintas, con conos, y lo primordial, brindar el auxilio a los heridos, ¿no? En caso de personas lesionadas o en caso de personas fallecidas, acudir a ellos para poder proteger la hacienda del evento. Ya estamos conversando, unificando criterios con el subteniente Corne, que es el jefe del batallón de la policía militar. No solamente ha recibido capacitación y charlas de mi área, sino también la señora Chin, también la técnico Chin, también le ha dado un alcance, ¿no? Que ella ve lo que es seguridad ciudadana, creo. Gracias, ¿no? Estamos en este inicio de este trabajo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es unificar criterios de intervenciones, cuando la policía militar nos va a apoyar, no solamente a nosotros. Hay un trabajo coordinado con la municipalidad, con los bomberos. Estamos convocando a ver al personal de la marina para que ese trabajo sea unificado y brinde sus frutos, ¿no? ¿Cuál es un detalle acerca de esta capacidad? Bueno, en coordinación con mi comandante de unidad, comandante, teniente coronel, Pantería Ceballos, se está adquiriendo conocimiento y capacitaciones con el personal del tropa para que en momentos naturales como ahora que están subiendo los huaicos, desbordamiento de ríos, el personal militar no solamente ayude en la parte humanitaria, sino en la parte de seguridad, brinde seguridad. Porque en momentos que hay desastres, la población quiere, de la buena forma, de la buena manera, quiere aportar, pero hay momentos que debe limitarse, debe apoyarnos. Y nosotros nos estamos capacitando de esa manera. ¿Quién dice que participan en esta capacitación? En la capacitación, por ahora, se están participando cinco personas del tropa, y que hable subteniente, y luego van a venir grupos. Tanto como grupos van a ir a la policía, vamos a ir a recibir charlas en defensa civil y en los bomberos. ¿De esta manera se estaría realizando trabajos en conjunto, en un grupo de desastres, ayudas? Claro, claro. Cuando se activa el COE, la orden viene del superior, ¿no? Si el superior nos indica que nosotros salimos a apoyar, a aportar el apoyo, nosotros nos disponemos del todo el personal para, de una patrulla, poder realizar el apoyo.